Serrano Hay un sabio querido Que el hombre que maldice Maldito será y pocos amigos Pa' los que me bendigan Dios lo bendice Él está conmigo Los que busquen la paz Que se hallen en paz Y encuentren el camino Es mejor confiar Que tener al de arriba Como enemigo Hay gente haciendo males Aunque no hay gente mala Están buscando cheles Joseando todas las semanas Están quedando con los chinos Pa' la marihuana Subiendo par de puntos Pa' que no falta la mamá Del jardín pa' la casa De la casa pa'l barri Del barrio pa' la casa Y de la casa pa'l party Factura más que tú Si no haber tocado ni un boli No creen en la justicia Y están odiando a la poli Al hijo de los guardias Le están llamando pa' Noli Y por hacerse el chulo Ronaldinho Y sin el móvil Diosito pelón Mamá Hay un sabio querido Que el hombre que maldice Maldito será y pocos amigos Pa' los que me bendigan Dios lo bendice Él está conmigo Lo que busca es la paz Lo que busca es la paz Que se haya en paz Y encuentre en el camino Es mejor confiar Que tener al de arriba Como enemigo Y que Dios nos perdone Por hacer cosas malas Aunque nos sobrarán razones Que lance la piedra Que no haya cometido acciones Que sea mala Si somos todos unos pecadores Aquí nadie te regala el pan Esta vida no es fácil mamá Cuántas veces te he visto llorar Te he visto llorar Hay un sabio querido Que el hombre que maldice Maldito será y pocos amigos Pa' los que me bendigan Dios lo bendice Él está conmigo Lo que busca es la paz Que se haya en paz Y encuentre en el camino Es mejor confiar Que tener al de arriba Como enemigo El hombre que maldice Maldito será y pocos amigos A los que me bendigan Dios lo bendice Él está conmigo Lo que busca es la paz Que se haya en paz Y encuentre en el camino Es mejor confiar Que tener al de arriba Como enemigo El hombre que maldice El hombre que maldice Él está conmigo Lo que busca es la paz Espíritura Él está conmigo Y se muerde